Música Ya se amaneció el día hoy, un día lluvioso, nublado, mucha lluvia Hoy es sábado y hoy es el gran día que se casa nuestra amiga, pero el día está súper nublado Hola, mi gentecita, buen día, bienvenidos a mi canal con este peinado, vean cómo estamos Vamos a ver, yo soy tirante Ella me está aquí haciendo mi cabello, la verdad no, no es experta, no, sí es experta De hecho, miren el pelazo que ella trae, un tutorial en Pinterest, expectativa de su realidad Bueno, aquí estamos arreglándonos para la Voduki, de Daniela y Darwin Bueno, mi amiga me está peinando porque yo no puedo verme atrás, entonces no sé peinarme Y gracias a Dios ella está aquí para que me ayude Pero vamos a ver cómo sale esto, va a quedar bien, va a quedar bien Bueno, ya vamos a la iglesia, vean, así quedó bien peinado, hecho por Erika Marchena Intenté Intentó y funcionó Aquí tenemos a Richard para mi esposito, descuento que está hecho de lluvia Vean cómo está el clima, pero bueno, hacen una boda súper bella Y dicen que cuando hay lluvia, que es bueno para las bodas, como que, como una lluvia de bendiciones Así que hay que ver un lado positivo a esta lluvia Este lado también nos tocaría hacer, vamos a hacer el diario profesional del trabajo Este lado de la iglesia ¡Gracias! 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 en la ilusión de que mañana será el mes de julio. Entonces, ¿nos veremos? ¿O no se quiere casar? Darwin y Daniel, ¿habéis venido a contraer matrimonios sin ser coaccionados libre y voluntariamente? Sí. ¿Estáis decididos a amarlos y respetarlos mutuamente, siguiendo el modo de vida propia del matrimonio durante toda la vida? ¿Estáis dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente con los hijos, y educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Así pues, ya que queréis contra el santo matrimonio, unir vuestros hermanos y manifestar vuestro consentimiento ante Dios y ante su iglesia. ¿Están seguros que nos quieren casar? ¿Hay alguien que vaya a impedir este matrimonio? ¿No? Muy bien, como no era. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que unió a nuestros primeros padres en el paraíso, confirma este consentimiento mutuamente que os habéis manifestado ante la iglesia, y en Cristo os da su bendición, de forma que lo que Dios ha usado, que no nos separe el hombre. Y yo lo dictado en nombre de la iglesia, lo dictado en marido y mujer, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya son esposos. Amén. Me mojé todo el vestido. Hola, guapa. Mi café. ¿Qué no te gusta? ¿Cómo estás tú? Baby, con mucha hambre y bien apretada con esto en el estilo. I'm sorry. Amén. 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 En el castillo de la etapa se fue En el mar de las tijeras también Un aplauso a los novios, ¿no? Un aplauso a los novios En el mar de las tijeras también Un aplauso a los novios, ¿no? Para la dieta, para la dieta Un vlog y un vlog No, no, no No, no, no ¡Suscríbete! 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 Ya por ahí nos trae las botellas, ahorita en breve. Con lo que estén tomando, su agüita, su cervecita, lo que estén tomando para cuidar por ellos. Mira, Lizzie, mira, Lizzie, no quiero tomar. Ay, ahora sí, señor, se colocó la corona toda, mira. Se alucina. Le brindamos un fuerte aplauso para los novios esta noche. Ya son todas las mujeres, no puede ser posible. ¿Dónde están las chicas? ¡Mujeres, me danse a la mano y me dicen cuando estén listas, mujeres! ¡Vámonos! ¡Viva la mar para las mujeres esta noche! ¡Atención, muchachas! ¡Atención, amiguitas! ¿Quién se casa? ¡A la una! ¿Quién? ¡Navi, Navi, Navi! ¡Navi! Y al señor que esté en la cámara, fírmele bien, por favor. ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a la gente de República Dominicana, ¿dónde está el grito? ¡A la una! ¡A las dos! Y a la señora de Verde, por favorcito, fírmele bien, la señora de Verde. ¡Usted mira! ¡Vámonos! ¡A la una! ¡A las dos! Y al señor de Rosa, por allá en el chaleco. ¡Fírmele bien, compadre! ¡Vámonos! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡A las tres! ¡A las tres! ¡Qué dijeron! ¡También ella tiene sorpresa! ¿Qué dijeron? ¡Ya no, todavía no! ¡Ah, nada, nada! ¡Tendido como sientan! ¡Vámonos! ¡A la una! ¡A las dos! ¡A las dos! Y a las personas que vinieron, muchas gracias por acompañarnos. Estamos en la vena de Marguin y Daniela. ¡Aplauso fuerte! ¡Vámonos! ¡A la una! ¡A las dos! y a las tres a las dos y a la gente de la República Dominicana ¡el aplauso y bullo! a la una a las dos y a la gente de Miami ¡bienvenida a la gente de Miami! a la una a las dos y a las personas que te hicieron mandilo tienen la razón vamos a la una a las dos y a las tres ¡corra, corra, corra! ¿Veis? ¡Atención, polérico! ¡Atención, polérico!